Hola niños, soy Cuki. Acabo de recoger la compra, estoy agotado. Creo que para el próximo día voy a hacer un pedido y que me lo traigan a casa porque ahora me voy a tener que sentar un buen rato para descansar. Madre mía, cuántas bolsas he traído. Pero fijaros que he querido traer también espárragos blancos y espárragos verdes para enseñaroslo porque no sabía si vosotros sabíais la diferencia entre el espárrago blanco y el verde, además del color. El espárrago es una planta, es un vegetal, es una verdura y cuando está en la tierra, dentro de la tierra, pues está así, así estiradito, como me he puesto yo. Así como están en estos de este bote y son así blancos, como estos, así blanditos, es un tallo así tierno. Y si los quieres sacar, pues cuando ya sea el tiempo de sacarlos, se hacen un agujero en la tierra, con mucho cuidado se sacan, con mucho cuidadito. Y así se recogen, uno a uno, con la mano. Claro, por eso es una cosa que es un poco cara, porque recogerlos así, ¿verdad? Y nada, y los recoges y se cosechan, ¡ay! Están riquísimos. Además el espárrago es buenísimo porque tiene mucha agua y vitaminas y potasio y fibra y muchas cosas, muchas cosas muy buenas. Y está tan rico. Este blanco es más suave que el verde, sí, es más suavecito. Cuando están blancos así, cuando están dentro de la tierra, si no los cogen, pues salen para fuera de la tierra, claro, porque ellos siguen creciendo, 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 creciendo. Y si salen fuera de la tierra y siguen creciendo así, así rectos, rectos para arriba, como estoy yo, pues les empieza a dar el sol y se vuelven verdes. Sí, sí, se vuelven verdes y son estos, estos que estoy yo aquí arriba montado, aquí, que parece que me voy a echar aquí la siesta. Estos son los espárragos verdes, porque les ha dado el sol. Sí, mirad cómo son, fijaros, mirad cómo son las puntitas. ¡Ah! Pues esto es lo más rico luego, ¿eh? Cuando los cocinas. Esto está buenísimo. Hay muchas recetas. ¿A vosotros os gustan los espárragos? ¡Ah! ¡Qué bien que os gusten porque es que traigo un experimento para hacer! Sí, yo sé que los niños sois muy científicos y os gusta mucho hacer experimentos y este os va a encantar porque es que además es un experimento un poco cochineras. Sí, porque este experimento, para hacer este experimento solo os hace falta dos cosas, ya veréis, os va a encantar, es que lo sé. Os hace falta espárragos, da igual uno que otro. Y si no tenéis en casa, pues lo hacéis otro día, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Y si nunca los habéis probado, ¡ah! ¡Se siente! Los tenéis que probar para hacer el experimento de cuquina. Hay que probar todo, chicos, a ver si os gusta. Y es que tratándose de un experimento científico, los tenéis que probar. Y la otra cosa que se necesita para este experimento es... A que no lo adivináis ni aunque os diera mil años. Es un pis, ¡pah! Sí, es un experimento de pises, sí, es un poco cochineras, ya os lo dije. Mirad, lo que necesitáis es unos espárragos. Los coméis un poquito, ¿eh? Uno o dos, ya vale, sí. Y esperáis hasta que os den ganas de hacer pis un rato y cuando vayáis a hacer pis, solamente tenéis que oler, sí, es un poco cochinillo, ya lo sé, pero es así el experimento, ¿qué le vamos a hacer? Todo por la ciencia. Pues oleis, a ver qué tal, oleis ahí antes de tirar de la cadena, o así no hace falta meter la cabeza en el váter tampoco, ¿eh? Que como sois vosotros también. No, solamente oleis, oleis. ¿Y sabéis qué? ¡Ah! Que es que ese pis huele a espárrago, huele muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Huele mal, huele fatal. Pero, ¿sabéis lo mejor de este experimento? Pues que ese olor de espárrago no lo huele todo el mundo. No, 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 no. Por mucho que tú estés ahí, pero mamá, no te huele a nada, pero mira, pero huele bien, huele mejor, pero acércate, acércate. Pues es que a lo mejor tu madre, por mucho que meta ahí las narizotas, pues que no se esfuerce, porque es que hay gente que no lo puede oler. No, hay gente que puede oler el espárrago en el pis, y gente que no. De cada 10 personas, solo 4 pueden oler el espárrago en el pis. ¿Cómo te quedas? ¿Eh? ¿Cómo te quedas con este experimento? Pues sí, porque es por un gen, un gen, y solo algunos lo pueden oler. Pues ya podéis hacer el experimento del pis y el espárrago en casa. Todos a comer espárrago, todos a hacer un pis y a oler, ala, a oler ahí, a ver qué tal. Ya me contaréis. Yo no sé si a vuestros mayores les va a gustar mucho este experimento, pero lo que os digo, la ciencia es la ciencia, y los niños tenéis que experimentar. Además, ¿sabéis qué? Que el espárrago también pasa el sabor a la leche de las mamás. Las mamás que dan el pecho a sus bebés también pasa el sabor. Lo que pasa es que los bebés, pues no sabemos si les gusta o no. Bueno, mejor no preguntárselo a ellas, ¿verdad? A lo mejor lo han notado, que cuando comen espárragos a sus bebés no les gusta la leche. Habrá que preguntárselo. Bueno, cuquines, espero que os gusten mucho los espárragos. Estos son en conserva. Ay, los voy a poder comer mucho tiempo. Y los que van en las latas también, qué bien. Pero también los hay al natural. Creo que voy a ir a Navarra a comer esos espárragos que tienen allí tan ricos. Hasta mañana, cuquines. ¡Hasta mañana, cuquines! ¡Gracias!